El juez esperando el mejor instante para ordenar la salida de esta segunda del programa. Nueve en acción en la misma. Esperando el instante ideal, el juez de partida. Todos en sus respectivos puestos. Y el juez esperando el mejor instante en cualquier momento, señores, se va a dar la largada de esta segunda. Arranca, largada pareja, excelente, muy buena. Por dentro, Mr. Charlie tratando de dominar la prueba. Termoli avanza por segunda línea y viene a plantearle pelea a Termoli. Domina ligeramente a Mr. Charlie, que bueno la pelea ha hecho en cabeza a cabeza. En el tercer lugar viene temerario desde el cuarto futuro estelar. En el quinto viene avanzando Domarcial desde el sexto lugar. Gran Poseidón, seguidamente está corriendo el canoniere, quedándose en los últimos puestos. Ron Jeff por la parte central de la cancha. Y por dentro, Rey Héctor, aproximadamente unos 15 cuerpos del puntero. Fuerte pelea, señoras y señores, por la primera posición. Termoli por la parte central, Mr. Charlie por dentro. Y temerario que ataca por la parte exterior cuando giran la última curva. E ingresan ya a la recta final. Temerario contra Termoli. Temerario por fuera, Termoli por la parte interior. Don Marcial avanza desde el tercer lugar en plena recta final. Termoli por dentro, está dominando. Insiste, temerario. Don Marcial corre en el tercero. Gran Poseidón aparece en el cuarto lugar. Termoli está dominando por primera línea. Adelante el caballo, Termoli. Les gana Termoli. Gran Poseidón para el segundo ganó Termoli. Segundo Gran Poseidón. Tercero, temerario. Cuarto, Don Marcial. Para el quinto lugar está entrando Rejector en el sexto. Cannonier en el séptimo lugar. Está clasificando Ronnie Jet. Luego en el octavo, Futuro Estelar. En el noveno, Mr. Charlie. Corrieron nueve. ¡Gracias! ¡Gracias!